Steven Universe podría regresar. Sí, el Steven Universe que todos nosotros conocemos de The Cartoon Network, el niño mitad gema mitad humano, es muy probable que regrese. O eso es lo que nos ha dado a entender la creadora Rebecca Sugar. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema, explicar realmente cómo está la situación y qué es lo que realmente se refería a Rebecca Sugar con el regreso de Steven. La verdad es que esta noticia me emociona demasiado, pues ha pasado una década desde el estreno de Steven. Y sé que no soy la única persona a la que su corazoncito lo conmovió cuando vio el programa en sus mejores temporadas. Así que sin más, comenzaremos con este video. Rebecca Sugar quiere traer de vuelta a Steven Universe. Esta no es una falsa alarma, es verdad. Pero para esto obviamente va a necesitar ayuda, ya saben, los fans y también quien produzca la serie. Pero ¿cómo así? ¿Cómo te has enterado? ¿Qué ha hecho Rebecca? ¿De dónde ha salido esta noticia? Pues en los últimos meses Rebecca Sugar, para los que no lo saben, se creó una cuenta de TikTok. Donde comparte diversas escenas, diversas canciones, uno que otro, arte conceptual eliminado de Steven Universe y también algunas canciones descartadas. Desde que salió el último spin-off de Hora de Aventura, Fionny Cake, también estuvo en la mira por los fans, pues una de sus canciones aparecieron en esta serie. Además, hace poco ha lanzado un mini álbum titulado Spiral Bound, que dura aproximadamente unos 13 minutos y está lleno de éxitos. Pero, 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 lo más importante aquí es que hace poquito tuvo una entrevista con Michael Lazzetta de Barretty, en torno al décimo aniversario de la serie. Donde ella deja bien claro las cosas y insinúa que es hora de que regresemos a Ciudad Playa con Steven. Las entrevistas son bastante esclarecedoras, cubren cosas como el proceso de casting, trabajar con colores pastel y algunos contenidos eliminados, porque sí, hubieron varios que fueron eliminados de la serie original y que ella realmente quería ponerlos. Aunque bueno, si eres fan de Steven, seguro varias de estas cosas eliminadas las pudiste haber visto en algún video de curiosidades que hay en YouTube o ya saben, esos videos de escenas descartadas. En fin, lo importante es que hicieron esta entrevista y acá es donde Rebecca reveló muchas cosas. Mikella, la que hace la entrevista, le pregunta lo más importante a Rebecca. Le dice, han pasado tres años desde que terminó la serie epílogo de Steven Universe, ya saben, Steven Universe Future, y recientemente han trabajado con Funicake, que es un spin-off de la aventura. ¿Habrá alguna vez un resurgimiento o spin-off de Steven Universe? A lo que Rebecca dijo lo siguiente, realmente estaría muy agradecida si todos los que están interesados, o sea, los fans, y bueno, todas las que les guste la serie, hicieran mucho ruido, muchas peticiones, y lo hiciera realmente evidente, porque a mí me encantaría seguir explorando este mundo. Creo que en el panorama mediático actual sí hay una gran demanda pública, y eso es algo que resulta imposible ignorar. Amo a estos personajes, y amo este mundo, y me encantaría volver a él, y espero que si todos los demás sienten lo mismo que yo, pueda tener la oportunidad de hacer algo así. También le preguntaron, ¿qué te gustaría explorar en un resurgimiento de Steven Universe? A lo que Rebecca dijo, yo conozco muy bien a estos personajes y este mundo, y hay muchas cosas interesantes reservadas para ellos, y aspectos de su personalidad con los que todavía están lineando que me interesaría explorar. No es una respuesta fácil, porque hay tanto, y también estoy muy agradecida con el equipo de Steven Universe, el equipo con el que trabajé durante 8 años en el programa. Gracias a ellos, estos personajes son increíblemente ricos, y este mundo está tan maravillosamente definido. Incluso nuestras reglas, y nuestra mitología, y el significado detrás de por qué los personajes son como son, es tan profundo que si tuvieran la oportunidad de trabajar con ellos nuevamente, realmente cobrarían vida por sí mismos. No sé ustedes, pero estas respuestas que ha dado Rebecca Sugar, me han hecho pensar muchas cosas, y creo que una secuela o spin-off de Steven Universe sería bueno. Pues, como recordarán, muchos de los fans se enojaron con Steven Universe Future, porque no resolvía todas las dudas que todavía teníamos de la serie. En fin, Steven todavía tiene un gran impacto, y es mitad diamante, lo que eso implica muchas cosas. Ahora, Perla, por ejemplo, puede sentirse perdida ahora que ha terminado de cuidar a Steven, lo que podría traer nuevos problemas para Perla, que me encantarían ver. Incluso está el dilema de Jasper, que como que se quedó inconcluso con Steven Universe Future. Ya saben, su dilema de adorar a Diamante Rosa, y descubrir que su enemiga mortal era Diamante Rosa, y se ha rechazado como guarda espaldas de Steven, realmente no creo que le haya dejado del todo bien. Y estos son solo algunos personajes, aún hay muchos que tienen más por decir. Lápiz Lazuli, Spinel, Peridot, etcétera, etcétera. Ahora, con los acontecimientos de Fionic Cake este año, la verdad, tiene mucho a favor de Steven Universe, porque al final de Red Aventura, si bien ya no es el rey helado, su arco argumental estaba lejos de terminar. Fue solo 5 años después que su arco tuvo una conclusión satisfactoria a través de Fionic Cake. Su arco es la línea argumental de todo el espectáculo, así que no tengo dudas de que el universo podría volver a unirse y ofrecer algo genial que también continúe el viaje de Steven de manera significativa. Al igual que con Fionic Cake, deben hacer una secuela, o spin-off. ¿Y saben qué? Ya todos los que vimos de Steven Universe hemos crecido, así que es más que obvio que vamos a querer ver algo un poco más subido de tono como lo vimos con Fionic Cake. Ya saben, un poco más de sangre, más acción, y quién sabe una que otra palabrota. Recordemos que Steven Jan es un niñito, es un adolescente y casi adulto. Realmente creo que una secuela haría bien a los fanáticos que se quedaron con un mal sabor de boca como yo con Steven Universe Future. Todos sabemos que en tanto el Steven Universe original como el Future tuvieron finales controversiales e inconclusos. Hasta diría yo que fueron finales muy apresurados. Ambos tuvieron un tiempo limitado para ejecutar las ideas bastante ambiciosas en un periodo de tiempo muy corto. Y como resultado, quedaron demasiadas dudas entre los fans. Por ejemplo, el final de la quinta temporada debió haber sido una temporada completa donde viéramos más sobre Homeworld. Nuevas gemas, nuevas colonias, un vistazo a lo que realmente hacen los diamantes a su día a día y sobre todo una oportunidad para ver como Garnet, Amatista y Perla reaccionan al estar en este mundo. Además que quería ver más sobre los diamantes, cuáles eran sus trabajos y también ver a profundidad el enfrentamiento con Diamante Blanco que la verdad en un capítulo dejó mucho que desear. Estas cosas se esperaban pero se trataron de manera superficial en el programa porque tenían un número limitado de episodios para cerrar todo. Pero bueno, ya no quiero hablar más de lo que pudo ser con Steven Universe y lo único que podemos esperar por ahora es que los fans hagan bullas sobre que queremos un spin-off de Steven Universe. Lo mismo que pasó con Hora de Aventura y yo creo que los fans lo podemos lograr. Así que dejen en los comentarios si ustedes quieren que Steven Universe también regrese porque yo estoy a favor de esto y por favor Rebeca, espero que lo logres. Y bueno, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su opinión en los comentarios y nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!